... Buenos días a todos, vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria de este pleno. Punto primero, aprobación del acto de la sesión constitutiva de la corporación. Si alguien tiene algo que decir. Sí, yo revisando un poco la acta, hay un error en los votos de los candidatos. Pone que como Jacob Hichiné, o Hichiné, lo explica, me explica. Digo, porque no me jodos ya no. Pone que tiene un voto y eso ocurrió. A la de la tarde y lo mete bien. A la tarde y lo chiquitaba. porque no vamos a dar ¿Ahora no más? ¿No le puso el año? ¿Entonces en términos de determinada aprobamos el año? Pues vamos en el segundo punto que es propuesta sobre periodicidad de las sesiones del pleno De acuerdo con lo establecido en el artículo 46.2 de la ley 7 barra 1985 regulador de la base del régimen local en los municipios con población entre 5.001 y 20.000 habitantes las sesiones ordinarias del pleno han de acelerarse como mínimo para dos meses No obstante por parte de este equipo de gobierno se considera más conveniente la periodicidad mensual salvo en el mes de agosto celebrándose las sesiones ordinarias el último jueves de cada mes En caso de que el día señalado fuese festivo la sesión se trasladaría al primer día del siguiente ¿Pues si alguien quiere tomar la palabra? ¿Dale? ¿Dale? ¿De este partido? ¿De acuerdo? ¿Ahora? Por favor ¿Dale? 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 El popular también votar a favor de este partido? Por entonces por una medida aprobamos el punto Pasamos al siguiente Tercero Propuesta de la Arcadea sobre creación y composición de las comisiones informativas permanente De acuerdo con las características y necesidades de este Ayuntamiento y en base al criterio de proporcionalidad de la representación que cada grupo político ostenta en la Corporación de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y siguientes del Real Decreto 2568 para 1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el decremento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales se propone la creación y composición de las siguientes comisiones informativas que celebrarán sus sesiones con una operación de una semana en relación a la sesión plenaria correspondiente La adquisición completa a cada comisión de los miembros de la Corporación en representación de cada grupo se realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido a la Alcaldía y del que se dará cuenta en pleno podrá asignarse un suplente por cada titular Comisión Especial de Cuentas En la misma que es de existencia preceptiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 127.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento en consonancia con el 116 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local estarán representadas proporcionalmente todos los grupos políticos de la Corporación y a tal efecto se propone la siguiente composición La señora alcaldesa como presidenta Cuatro concejales del Partido Popular Dos concejales del Partido Socialista y dos concejales del Partido por mi pueblo Comisión de Economía y Hacienda Innovación Social Personal Régimen Interior Medio Ambiente Sostenibilidad Desarrollo Local y Empleo Bienestar Social Mayores Igualdad Juventud Participación Ciudadana Educación y Diversidad Ardicumplir y Testa Atendiendo al criterio de proporcionalidad de la representación de cada grupo político la misma estará compuesta por La señora alcaldesa como presidenta Cuatro concejales del Partido Popular Dos concejales del Partido Socialista y dos concejales del Partido por mi pueblo Comisión de Obras Servicios Parques y Jardines Urbanismo y Vivienda Movilidad y Accesibilidad Seguridad Ciudadana Salud Cultura y Patrimonio Nuevas Tecnologías Ferias y Fiestas Turismo Deportes Comercio Comunicación Limpieza Playas y Senda Azul Transparencia y Gobierno de los otros Atendiendo al criterio de proporcionalidad de la representación en la corporación de cada grupo político la misma estará compuesta por La señora alcaldesa como presidenta Cuatro concejales del Partido Popular Dos concejales del Partido Socialista y dos concejales del Partido Por mi Pueblo ¿Qué se quiere tomar la palabra? Bueno Desde mi Pueblo vamos a a votar en contra porque no consideramos adecuado lo que acaba de decir la señora alcaldesa bueno creemos que que no es necesario a dicha cantidad de 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 sueldo ¿no? Bueno en este caso perdón perdón bien con lo que es la comisión estamos de acuerdo perdón 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 pero tenemos una duda la concejalía del Cenda Azul en que consiste realmente porque eso es un proyecto de diputación y ahora porque aclarar si sin problema Cenda Azul es al final un proyecto que engloba muchas cuestiones que tienen que ver tanto como que se puedan hacer los fondos marinos todo lo que viene vinculado a la economía azul todo el proyecto que puedan estar relacionados con con el mar con la playa con un un medio que convivimos con él y que muchas veces están un poco a la espalda y que se pueda bueno pues trabajar en en llevar a cabo acciones en caminar a poner en valor pues algo como es nuestro mar con el que vivimos con él eh la invitación tiene un proyecto que se llama Senda Azul también y que lo que queremos es trabajar tan juntamente precisamente para para crear inercia y crear cosas vinculadas a más que sean proyectos que generen economía aparte de poner en valor pues si tiene un momento nuestra playa recifes estriba y etc para trabajar con la lucha vale muchas gracias ¿con el partido popular? nuestro grupo también va a ser a farol pues nosotros aprobamos por unanimidad la idea de las comisiones que todos los concejales en el momento tengan representación y así por eso los dos cuatro para que pues todos en un momento dado podamos pertenecer a alguna de las comisiones de este tema ¡Gracias! Gracias.